Hola, mi nombre es Daurin Yudel Quismedrano, tengo 24 años y soy de la comunidad de Palo Alto, Barahona. Vivo con mis tías, mi madre murió hace tres años, ellas son mi motivo, mi ejemplo. Por ellas yo quiero seguir estudiando para darles un buen futuro. Quiero estudiar enfermería porque desde pequeña siempre sentí afinidad hacia esta carrera. Mi madre fue enfermera, creo que ella fue un gran ejemplo para yo escoger. Me preocupaba mucho porque no tenía el suficiente recurso económico para continuar con mis estudios y terminar mi carrera universitaria. Me sentí realmente muy feliz y agradecida porque gracias a esta beca puedo continuar con mis estudios y lograr mis sueños, que es terminar mi carrera universitaria. A los jóvenes que al igual que yo quieren lograr sus sueños, les digo que luchen, que no se rindan y que sigan adelante hasta cumplir sus metas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!